Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado ¿Qué será que te han querido tanto? Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque ese adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre va así Espero que te vaya bonito Y no más No pienses en volver Chiquitita Edgar Rivera No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba No sentías nada Y que este tiempo nuestro Haz tu mano Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Que estar conmigo Yo no te digo Si ya estás decidida Que soy la despedida Y me mi amor El error He cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Si yo siempre te di Si yo siempre te di